A ver, a ver, info, información del canal, vamos a ver, pongo Blue Dragon, no porque sea lo que más se visita en mi canal, sino porque voy a hablar un poquito de ello, vamos a ver, resulta que estoy de examen, bueno, ya he acabado los examenes y ya voy a tener más tiempo para grabar, bueno, más que grabar voy a hacer, sigo haciendo los directos en Twitch, ahí están, así que me deis seguir por ahí, el link está en la descripción. A ver, voy a seguir con Blue Dragon, obviamente, seguro que sí, porque tengo muchas ganas, el problema está en que cuando estás grabando el siguiente capítulo que tocaría, pues me llamaron por teléfono, el tema de la pausa de la grabación del OBS no funciona bien, no me convence, porque cuando le di a reanudar grabación, el tema del audio, pues empezó a ir mal, empezó a desincronizarse y quedaba horrible y tenía que hacer un porrón de movidas para arreglarlo, así que tengo que empezarlo desde cero, lo voy a hacer en directo, cuando llegue a esa parte en la que me quedé, pero que no es mucho, es el primer disco, no es gran cosa, y lo voy a hacer en directo. Me veréis la cara, si queréis, yo puedo poner la cámara, aunque esté así, aunque tenga que estar así de lado, porque la tele la tengo aquí, porque es donde grabo el Blue Dragon, pero vamos, que va a ser directo de Blue Dragon y de muchos otros juegos con historia, en plan, por ejemplo, estoy jugando ahora mismo el Chrono Trigger y me gustaría jugarlo en directo, porque nunca antes me lo había pasado, lo estoy jugando ahora y me está encantando, y quiero hacer directo de Chrono Trigger, ayer por ejemplo hice directo de Lego Harry Potter con Rayo, y me encanta ese juego, vale que es la quinta o cuarta vez que lo grabo, pero bueno, en directo que mola más, posiblemente resuba los directos aquí, no todos, porque sería plagar el canal de directos y no es plan, y hay muchos que en el tema del audio es una asignatura que he tenido pendiente siempre, así que nada, ha sido un vídeo rápido, un poco el camino del canal y el tema del Blue Dragon, que siempre es, que realmente los que me veis hoy sois por Blue Dragon, así que nada, a pasarlo bien amigos, nos vemos en los directos y os pasáis, adiós.